en las redes sociales, como que es apagada. Yo no veo ningún medio ni ningún periodista, ya sea de entretenimiento o fanáticos en sí, pendiente a lo que sube Nati Natasha a sus redes. Yo siento como que a ella le falta un manejo en esa parte. No, y que se dice ahora mucho que el rey es el contenido. Entonces hay que ver si Nati Natasha es el contenido que quiere la gente también. No solamente, qué sé yo, Rafi, su hija, sino que ella se convierta en el contenido que le da. ¿Cómo aterrizó el Cherry ahí? ¿Y cuál fue la reacción del público al verlo ahí, también al Cherry? ¿Dañó eso? ¿El momento? Nadie sabe cómo él llegó al escenario realmente. Cayó en un paracaídas. Mucha gente yo creo que ni siquiera lo vio. Mucha gente no sabe ni cómo fue que Jay Watt... Esa fue una falta de respeto por la organización. Ay, si tres tuvieran dignidad, renuncian. ¿Quiénes, quiénes? Bueno, yo la mencioné. Jenny, Jenny, lo que Amelia Alcántara le hizo a Jenny Blanco en Fogarate fue fuerte. Sí, pero también ellas no van a trabajar juntas. Sandra Berrocal. Y ahora todo es contenido, tú a ver. Espérate, Sandra Berrocal y Gaby Desangles. ¿Por qué? Porque si ellas tres se unen, yo sé que Amelia no entra ahí. Porque va a perder a tres profesionales por una. Y no creo que pase. ¿Hasta cuándo vamos a justificar a Yailin? ¿Hasta cuándo vamos a decir que a ella le falta experiencia? ¿Hasta cuándo vamos a decir que Yailin no ha hecho tarima? ¿Hasta cuándo vamos a decir que Yailin no tiene un buen equipo? Porque Yailin ha pasado por todos los... Por todas las manos. El problema es ella. El problema es ella. Sí. Le falta disciplina. Falta de profesionalidad porque hace un live entonces y se queja. Señora, es verdad. Lo que ella debió hacer fue tomar otra postura. Igualito como lo que pasó en el Madison. ¿Qué pasó en el Madison? Ella le echó la culpa a los demás. Ahí fue el vestuario. Sí, porque ahí fue el vestuario. Ahí fue que le pusieron un vestuario con el que ella no se sentía cómoda. Bienvenidos a... El Cuartico. Señores, nos encontramos en un nuevo episodio. Esta vez como en nuestros inicios, sin invitado. Así es. Y bueno, hoy tenemos dos temas que están súper interesantes. Primero está el tema del Prudential y el evento que hubo, los artistas. Más adelante vamos a conectar con nuestra compañera Lauren, que estuvo allá tirándose todo. Ya vio todo en vivo. Para que nadie nos cuente. Para que nadie nos cuente, mandamos corresponsal. Todo lo que está en el periodismo, mi amor. No periodismo de redes. También vamos a hablar un poco de una artista dominicana que ha trascendido mucho. Es Urbana, que es Nati Natasha. ¿Qué ha pasado con su vida? ¿Cómo está actualmente su carrera musical? ¿Cuáles han sido sus debilidades? Y también sus fortalezas. Y Erlendi puede hablar mucho de este tema porque le da bastante seguimiento a Nati. Exacto. Nati Natasha lanzó un tema, acaba de lanzar un tema. Creo que parte de su disco, del nuevo disco que viene, bueno, ya está agrupando todos esos sencillos para lanzar un álbum que se llamará Amargue. Estará producido por Romeo Santos. También ya ha lanzado dos sencillos, parte de ese disco, de ese mismo disco. Está Quiere Me Menos y Loca. Súper pegada a Quiere Me Menos. Y también que ya Romeo Santos ha empezado a trabajar con ella anteriormente. La semana pasada también vimos cómo compartió contenido con Shakira, parte de la promoción de Shakira para la gira y para el tema que acaba de lanzar, Soltera. Que yo creo que es lo que la gente pide, más contenido en redes sociales y esa interacción con el público en tiempo real. De Nati Natasha con el público. Que entre el público que más tiene abandonado es República Dominicana porque nunca la hemos visto dar un concierto sola. Sí la hemos visto siendo invitada de conciertos de otros artistas, pero un concierto de ella en solitario no lo hemos visto. Sí hubo como las especulaciones de que iba a haber uno en Altos de Chabón, con Gamalache, pero ahí Rafi Pina tiene que ingresar a la prisión y bueno, y ya lo demás existió. Se cayó, claro. No sé si lo volverían a retomar, esos planes, pero ojalá. Porque Nati Natasha tiene un tremendo público aquí en República Dominicana, obviamente su tierra natal, y esperamos que venga a darnos ese calorcito. Sí, yo siento que uno de los fallos en la carrera de Nati Natasha ha sido que Nati tiene mucho tiempo siendo artista y ha durado una vida para poder dar un concierto aquí en República Dominicana. O sea, cuando aquí hay todo tipo de escenarios, está el Palacio de los Deportes, el Quisqueya, el Olímpico, Altos de Chabón, el Pabellón de Bolíbol. Entonces, han venido artistas que son menos conocidos que Nati. Por ejemplo, para mí, eso es mi opinión, para mí John Mico tiene menos méritos musicales que Nati Natasha. Y mira el revuelo que armó, que dio una sala de cine, todo. Vino al pabellón primero, luego fue al pabellón de Bolíbol. A ese concierto yo pude ir, señores, ese concierto fue una decepción. Eso fueron como 40 minutos, eso fue un disparate. Enfócate, Claudio. Entonces, claro. Ya se calentó con el fan de John Mico. ¿Por qué es su opinión? No, pero la verdad, no publica ni fanatismo. La verdad, hay que decirla. La verdad, hay que decirla. El primer show, no sé este, porque yo no fui a Chabón, pero el primer show que hizo John Mico aquí en República Dominicana, eso fue una decepción total. Ese concierto faltó entretenimiento, fue muy corto. Pero ella, incluso, parte importante de un show es que el artista conecte visualmente. Y ella se puso un gorro que no se le veía casi ni la cara. Pero, en fin, el tema es Nati. John Mico, venimos por ti. Sí, sí. Pero el tema es Nati. Pero lo que te digo es que alguien así, o sea, sea como sea, ella llenó el palacio ahí, el pabellón. No, y hay que atreverse y hacer sus pininos. Un público más pequeño ahora, un público más grande. Y ahora vino a Chabón. Entonces, aún así, tuvo una buena recepción, tuvo una gran recepción. Pero, sin embargo, vemos que con la carrera de Nati no hemos visto nada de eso. Y también otro tema de ella es en las redes sociales, como que es apagada. Como que tú estás pendiente. La gente siempre... Mira, Bad Bunny se la mete en un momento donde él sube 100 historias el mismo día. Y se desaparece. Y la gente las ve todas, señores. Esas 100 historias la gente las ve todas porque la gente quiere saber qué publicó Bad Bunny. Y muchas se hacen virales. Sí. Karol G. Karol G pone hola. Y en los medios de comunicación se publica que Karol G subió una historia diciendo hola. Sin embargo, yo no veo ningún medio ni ningún periodista, ya sea de entretenimiento o fanáticos en sí, pendiente a lo que sube Nati Natasha a sus redes. Yo siento como que a ella le falta un manejo en esa parte. Por ejemplo, ¿qué vi bien cuando ella ahora subió con Shakira? Porque está dando otro tipo de entretenimiento, no solamente música, sino que esos 36 o 36 millones que tiene. Sí, 36 millones. Esos 36 millones que ella tiene de seguidores, aprovechalos al máximo porque ahora mismo las músicas se pegan, señores, por redes. Sí. No, y que se dice ahora mucho que el rey es el contenido. Entonces, hay que ver si Nati Natasha es el contenido que quiere la gente también. No solamente, qué sé yo, Rafi, su hija, sino que ella se convierta en el contenido que le da la gente. Sí, ese es el problema. Sí, ese es el problema. Rafi Pina da más contenido que Nati Natasha y él no es figura. O sea, él es un productor, un manager, pero la figura es Nati Natasha. Todo lo que queremos saber de Nati Natasha lo tenemos que ver a través de las redes de Rafi Pina. Entonces, eso no es factible para un artista. Otra cosa, no a todos los artistas le conviene y le hace bien estar borrando todas las publicaciones o archivándolas a cada rato. Nati Natasha a cada rato hace eso. O si no, él recurrió al otro día, que me parece una estrategia súper mal para el nivel que está Nati Natasha, de la infidelidad. Sí, sí, señora. Nati Natasha recurriendo a esa estrategia. Eso déjaselo a Yailin. No, y después de la historia que ella ha construido con su familia, esta narrativa se le cae totalmente. No tiene necesidad. Nati Natasha no tiene necesidad. Para hacer ese tipo de cosas. Entonces, ahora mismo, ella ha lanzado varias canciones. ¿Y qué ha pasado? No se ha pegado. No ha tenido esa pegada. Sí, nada. O sea, ella está lanzando música. No está en su momento, pero tampoco está dando contenido. O sea, no vemos a una Nati Natasha como la veíamos hace cuatro años. Para mí, Nati Natasha no suena, no está pegada en su prime desde que ella lanzó. ¿Qué mal te fue? Esa fue que fue un tema grabado en la pandemia, casero, y eso fue un boom. Después de ahí, para mí Nati Natasha se apagó. O sea, se apagó totalmente. Yo siento que sí. Si tú analizas, por ejemplo, sus redes sociales, está el tema de que ella comparte cosas como de su hija o de toda su música. Y de cada año un día. Y de cada año un día. Yo siento que ella debe tratar de conectar con el público y hacer como han recurrido otras artistas. Beyoncé hizo una rutina mostrándole a sus fanáticos cómo ella se lava el cabello. Por ejemplo. Y eso es algo personal porque tú te estás humanizando ante tus fanáticos. Entonces, ¿qué tú haces un día conmigo? ¿Qué tú haces en tu día? Muéstralo a tus fanáticos que el público... Que abra la puerta de mi casa. Mira cómo es la casa mía. Hasta el que no es fanático le va a interesar porque a uno le interesa cómo vive un famoso, qué hace ese artista, qué tú comes, qué productos tú utilizas. No es que ni siquiera ella no tenga proyectos porque ha tenido muchos proyectos en estos años que no ha habido. Es empresario también. Es empresario. Sí, que ahora abrió, anunció que abrió, o sea, que ahora está disponible en San Juan, Puerto Rico. Entonces, no es que ella no está trabajando. Es que parece como que la estrategia, el equipo, no sé. Después de la pandemia y ya después también cuando Rafi... Cae en prisión. Ha cambiado, entonces no ha conectado. Tampoco está haciendo shows, conciertos ni nada. Se presentó o se estaba presentando en festivales. Pero ella tiene que hacer una gira. Cuando Rafi Pina salió, él dijo que venía con una gira. Que venía con todo. La estamos esperando que venía con todo, que venía para República Dominicana, que iba para el show y que iba... Estamos esperando todo eso. ¿En qué ha quedado? En nada. Yo extraño a la Nati Natasha de Sin Pijama. Claro, o sea... Criminal también. Es que fue una persona que pasó de estar, o sea, acá arriba, que era en todo... Primero, era la artista urbana femenina que estaba en todos los remakes. Ahí ella la buscaba a todo el mundo. Tú has tenido la suerte de grabar con casi todos los artistas señores que están en su prime. Con Osuna grabó en su prime. En más de una ocasión. Con Bad Bunny también grabó. Con Becky G. Con Becky G. Y todos fueron palos, señores. Con Wisin y Yandel también. Pero ella... Ha grabado muchísimo con Daddy Yankee. Todos los Yankee. Las meten hasta para que hagan las voces, la segunda voce de las canciones. Ella mostró su casa para una revista, pero esas estrategias o esos contenidos no han sido constantes. Y la estrategia de tirar algo que no se pueda recoger, eso no se lo recomiendo a ningún artista. Ni siquiera que esté comenzando o que sea como el más vulgar. Porque son estrategias que tú buscas en internet y no se borran. O sea, de que le fue infiel a Rafi, tú lo buscas en internet 20 años y va a aparecer. Y hay gente que no va a ver la explicación de que fue una estrategia. Entonces esas cosas de que no se pueden recoger, como yo digo, no se pueden usar. Sí, eso fue realmente muy bajo. Yo siento que cuando el artista llega a un punto de que tiene que meter su vida personal, en especial su matrimonio, que primero fue un matrimonio... Fue una relación que estuvo detrás de cámara todo el tiempo. Hicieron todo lo posible para que no se dieran cuenta, para que todo... Lo negaban, o sea, no digo que lo negaban, pero tampoco lo daban a entender que estaban juntos. Sí, porque era un poco delicado también al inicio. Sí, lo mantenía muy callado. Entonces, luego que sale esa relación perfecta, que tú publicas ese gran anillo, que tú tienes una hija, que salen de un proceso donde él estuvo preso, y tú aguantaste ese tiempo que ese hombre estuvo preso, siéndole fiel, estando tranquila en tu casa, enfocada en los proyectos, y que salir con algo tan bajo como una relación. Sí, esas estrategias. Hay mejores estrategias. No, y que ya el público sabe, es lo primero. El público sabe, el público ya no es tonto, no está aceptando ese tipo de sonido. Por eso también hay muchas cosas que sí son verdad, y no se le crea a los artistas. Porque el arte se cansó. Y los medios ni siquiera se hace eco por eso mismo, porque ya sabemos que detrás o viene un tema, o viene un evento, o viene un video, o viene algo, y ya eso cansa, o sea, eso se acepta o se aceptaba hace cuatro o cinco años. Ya no, o sea, y además, que volví y lo repito, Nati y Natasha, es una súper artista, no tiene necesidad para eso. Tiene la fama, tiene el público, tiene los recursos, tiene los seguidores. Entonces. Por eso te digo, o sea, vamos, o sea, haciendo una comparación, por ejemplo, en el caso de Yailin, aunque sabemos que lo de Yailin no tiene explicación. No, no tiene comparación. No tiene explicación. No tiene explicación, pero ella dobla a Yailin en seguidores. Y Yailin, bien o mal, pero da más que hablar de ella. O sea, se mantiene ahí. No, y vámonos al engagement de las redes. No, a Yailin no, porque Yailin sabemos ahora mismo que es la figura. Es un fenómeno. Es un fenómeno, es la figura con más atención aquí en República Dominicana. Y cada quien tiene su momento. Actualmente. Pero vámonos al engagement de las redes, ni siquiera música ni nada. O sea, Pina tiene en su cuenta personal dos y algo de dos y pico de millones, creo. En la personal, porque él tiene dos. Emma, me voy a la profesional para irme más lejos. Y Nati Natasha tiene 36 millones de seguidores. Es la artista, es la conocida. Ve a ver los comentarios, los me gusta, las reproducciones. El engagement de las redes de Rafi Pina. Así sea, hablando de Nati. Y ve a ver la de Nati Natasha. Totalmente, o sea, alejado. No sabemos qué ha pasado con Nati Natasha. Y necesitamos que se reactive, porque... Dime, ya Karol G no está haciendo gira. Está... Tiene una pausa ahora. Viene Shakira con su gira. Necesitamos otra artista. Karol G paró también. Y por eso mismo que paró, que hizo una pausa. O sea, entonces necesitamos a otra artista femenina que siga. Aparte de Shakira. Corregir una cosa. De que no son 36, todavía no. 35.7 millones. Ah, pues bajó. Bajó, sí. Bajó. Bajó, entonces. Ya ustedes saben. Ya ustedes saben cómo era la cosa. Bajó 300 mil seguidores. Y esto, que estuvo... Y anunció que vienen cosas. O sea, que ni por eso la gente empieza a seguirla, como para estar atento. Porque la gente... O sea, que estuvo estático por algunos años, porque ella tenía 36 millones. Hace dos años, cuando lanzó la canción con Chimbala y el Alfa. Sí. Wow, wow, bebé. O sea, que bajó ahora. Y baja. Entonces, se les restan 300 mil seguidores. O sea, es que cuando la gente no está interesada... Perdón, una pausa, porque yo sé que van a decir eso. No nos estamos enfocando solamente en las redes sociales. Sabemos que las redes sociales no es la realidad. Pero el problema de Nati y Natasha es que ni en la realidad, ni en las redes, está haciendo algo. Ni en ningún lado. Y nos referimos a la realidad de que venga y haga un concierto aquí, por ejemplo. Y también se une y hay que hacer un balance entre el contenido y la música. Exacto. Eso es lo que se está usando ahora mismo. Hoy la música... Señores, vemos canciones que se pegan en redes sociales y que luego alcanzan el top 1 en el 50 global. No, y no te vaya más lejos. Por lo menos aquí en República Dominicana hay canciones de hace 20 años que se pegan en TikTok y reviven a los artistas y vuelven a los primeros lugares. En Cáceres Cumbé. A Joss Calsarante, señores, se le pega una canción cada año. Una canción de hace 20, 15 años. Y Joss Calsarante está muerto. Entonces, ese es el poder de las redes sociales. Y eso es lo que le estamos pidiendo a Nati y Natasha. Se refleja entonces en Spotify, en YouTube y entonces en su cuenta de banco. Claro. Y en fiestas también porque mira a Félix Cumbé. En el caso de Félix Cumbé que está vivo. Ajá. ¿Y qué fue lo último que se escuchó de Nati y Natasha? El tema de su físico, de que la gente estaba asustada por su físico. Porque es vegana, creo que es. Sí, es vegana. Sí, es vegana. O sea, han sonado cosas. El tema de la infidelidad, que al final era marketing. Bueno, se hizo como un remake de la canción de como la flor de Selena, que las críticas fueron horribles. Sí, porque entonces entra el Spanglish ahí, como que un ritmo que no iba con esa canción. Y para lanzar el tema de Ella loca, hizo como algo de celos, que eso estuvo bonito, porque eso sí se puede recoger y tú puedes decir, ah, bueno, es algo de estrategia. Y ya, y no te daña moralmente. Pero eso de la infidelidad estuvo fuerte. Bueno, y ya para finalizar, entonces, irnos al tema del Prudential. Que eso sí tuvo fuerte, ¿verdad? Exacto. Pero ya, realmente, yo siento que ella debe de hablar con su equipo de trabajo, de enfocarse y, sobre todo, empezar a hacer una gira de conciertos. Y que venga a República Dominicana. No venir directamente al Estadio Olímpico, si ella no quiere, pero empezar por lo menos en Chabón. Y tú le debes un, tú le debes un concierto a tu patria. Y eso debe ser así. Nosotros, eh, tuvimos una corresponsal en el Prudential y se llama Laura Jiménez, que estuvo allá. Y la vamos a llamar ahora para que ella nos cuente todo lo que pasó, todo lo que no se vio. Todo lo que no se vio. Todo lo que no se vio. Nosotros se lo vamos a decir, si usted no fue. Señores, ¿qué le pareció el show? ¿Qué le pareció el show a ustedes? La transmisión en vivo. No, la transmisión en vivo tuvo muchos errores. La alfombra tuvo errores de sonido. El show también. Pero, en realidad, en general, a mí me pareció una muy buena iniciativa. Bueno, ya tenemos a Laura. Sí, tenemos a Laura en aquí. La que va a decir todo. Ok. Ok. Hola. ¿Me escuchas, More? Sí. ¿Me escuchan bien? Claro. ¿Cómo estás? Fuerte y claro. Hola, chicas. ¿Cómo están? Un saludo. Bien. Cuéntanos, Laura. Moren, ¿qué fue lo que no se vio detrás de cámara en el Prudential? ¿Cómo estuvo el público? Que se ha armado un debate porque parte de personas dicen que el público estaba animado, otros dicen que no, que ese público estaba muerto. Empieza por ahí. Yo lo vi muerto, enterrado. Bueno, quizás en cámara se pudo percibir, pero uno de los problemas más grandes de la noche fue el sonido. El tema del sonido y del manejo del tiempo. Muchísimas pausas entre las presentaciones de los artistas, la alfombra roja empezó muy tarde, duró demasiado tiempo. Y bueno, en cuanto al público, depende de la presentación del artista. Antes de que pase a los artistas, yo estuve viendo el en vivo y vi, por lo menos cuando entró el Dr. Nastra a presentar, que fue después del intro de Vaquerón. que se extendió por lo menos como 20 minutos y él a cada rato, como que le decían, sigue. Y él, ah, pues sigo, sigo. Y él estaba tratando de animar, ya no sabía qué hacer. Ya no sé dónde sacar. Ya no sabía de dónde sacar porque parece que había algún problema técnico, no sé. Y también que seguro eso tuvo que ver con el recorte de Yailin, de la perversa que le cortaron el show. Sí, que incluso en un momento, Yailin, no sé si se pudo percibir en cámaras, pero como que le estaban diciendo que debía terminar y ella dijo que no, que tenía que seguir. Y salió, y salió mucho antes. O sea, fue un problema tan grande de sonido que ella salió antes de que la música empezara a sonar. Wow. Wow. Ah, sí, eso se vio, se vio un poquito en cámara cuando, que todavía Jessica y Wilson la estaban presentando. Sí, y ella ya estaba, entonces, en el escenario. Y empezó, y después la música mucho más atrás. Y, o sea, fue un problema súper grande. Pero para ti, Lauren, dime los artistas que el público más ovacionó. ¿Cuáles fueron? Bueno, también los shows. Y los que no, y los que no. Sí, pero primero con los que sí. Los que sí, primero. Mira, cuando el show terminó, tuvimos la oportunidad de hablar con algunos de los fanáticos. Y mencionaron el show de La Perversa, que fue uno de los favoritos. Con Gilles Arante hubo un problema que en un momento se pensó que no iba a salir. Y al final cerró con solo tres canciones. Y a pesar de que fue un show corto, que la gente lo esperó demasiado, también estuvo entre los favoritos de la noche, como la gente pudo decirlo. Y, bueno, de las demás presentaciones, bueno, principalmente se pueden destacar. Esa, la de La Perversa, y también la de... Y la de Toño Rosario, el cuquito galáctico. La de Toño Rosario realmente no hablaron tanto, pero la gente sí se lo gozó, lo bailó. A mí me encantó la de Toño. Y fue muy bueno. ¿Quiénes fueron así como los que tuviste el público más animado? No, menos, porque esos fueron los más animados. Los menos animados, sí. Como que fue los grillos sonando. Pero sí, de los shows, bueno, con la presentación de Gailín, sí, como que hubo más problema a la gente. Al principio sí, como que estaba animada, después como que se apagaron. Y al final también ella mencionó Nueva York. Y mucha gente como que se quedó... Sí, sí, varias veces ella mencionó Nueva York. Ajá, y eso quizás a mucha gente... Claro, le molesta. Porque al final no es lo mismo. Obvio. La gente estaba confundida. Ella no sabía ni siquiera dónde estaba. Exacto. Ajá, eso tuvo mucho que ver también con cómo la gente se tomó su presentación. Claro. Mira, yo leí tu nota también sobre lo que viviste allá. Y también quisiera saber... O sea, tú estás diciendo que hablaste con fanáticos. Incluso antes de Gailín hacer la transmisión en vivo, ya habían fanáticos diciendo que fue un sabotaje. Porque leí como eso. Sí, a eso voy. Ok. Una de las chicas, de las fanáticas, que ella misma se definió como chivirica, en un momento dijo que fue un sabotaje, que Gailín tenía algo montado, que no la dejaron hacer lo que ella realmente quería. Y mucha gente estaba como ofendida por eso. Ya tú sabes, los fanáticos de Gailín regalos. Los fanáticos de Gailín son los mejores fanáticos. Yo no he visto fanáticos tanto que busquen excusas para justificar a una persona como los fanáticos de Gailín. En el caso de Candy Flow, ¿cómo fue su presentación? Porque a los que yo vi fue horrible, pero ya tú estabas allá. Ay, Dios mío. Fue solo una canción realmente. Y yo siento que no, que no la dio, no dio la talla. Porque es que realmente ella no... ¿Le dieron la oportunidad para que cantara un tema? No, y tú sabes que Candy Flow es igual que Gailín. Gailín tiene un don, Candy Flow también. Sí. Pero debo resaltar que en verdad fue algo como por ella. Porque desde el principio se dijo que ella tenía un sueño, que quería cantar esas canciones. Y en verdad como que fue algo que ella quería cumplir, una meta que tenía. Y lo logró. Entonces eso hay que respetarlo. Realmente se valora. Sí. Una pregunta, Lauren. ¿Es verdad que cuando subieron las baturras de Sin Filtro, que también subió Amelia, la gente estaba pidiendo a Candy bautizadas por Gailín como las baturras? Bueno, realmente eso no lo pude notar mucho. La gente estaba como normal con Amelia, ¿verdad? Y Lauren, háblanos por ejemplo de Amelia, que se anunció cuando... Ella hizo el anuncio, como que se integraba a Sin Filtro. El público hizo una bulla. Es verdad que la buchearon. O exacto, si la buchearon. En verdad sí. Aunque una cosa fue lo que hizo la gente que estaba presente y otra lo que estaban diciendo en los comentarios. Porque si nos vamos a esa parte, la mayoría decía que no, que ella no hacía falta ahí. Pero realmente fue como que los que estaban presentes se lo tomaron normal. Sí, exacto. Nos referimos a eso, a los que estaban presentes. Fue como algo normal. Ok. Y háblanos un poco del show de La Perversa. ¿Cómo estaba la recepción del público? ¿Cuándo salió J-1? Fue muy buena. Y el besito de J-1 en el vientre. La Perversa y J-1. Yo creo que, bueno, por lo menos en el show streaming, ese fue como el momento cumbre. Ese, el show de Toño y también Gillo Sarante. Ah, una... Con La Perversa y J-1, realmente eso fue como lo que protagonizó la noche. O sea, la gente estaba súper emocionada. Desde el principio surgieron los rumores de que ellos habían estado comiendo juntos una noche antes. Entonces, como que estar ahí en el mismo escenario, que si el beso, que si el momento de la caída, que ella de una vez lo levantó. Cuando él quería besarla también, como que ella lo esquivó. La Perversa lo hizo de nuevo. Y ya sabemos que seguro te tienes que ir, pero háblanos de la participación de Eladio. Porque vi en las redes sociales que entrevistaron a fanáticos y no estaban muy contentos con Eladio. No, no estuvieron muy contentos. Porque él realmente cantó muchísimo. O sea, sí, inicialmente la gente se ergozó, pero ya después llegó un punto que estaban como hartos. Cansados, sí. Eso se vio en el envío, sí. Y las reacciones de los famosos detrás de la cámara, cómo fue. Y también si el Cherry, ¿cómo? ¿Cómo él llega ahí? Exacto. ¿Cómo aterrizó el Cherry ahí? ¿Y cuál fue la reacción del público al verlo ahí, también al Cherry? ¿Dañó eso? ¿El momento? ¿Nadie sabe cómo él llegó al escenario realmente? Cayó en un paracaídas. Mucha gente yo creo que ni siquiera lo vio. Mucha gente no sabe ni cómo fue que J-1... El misterio del año. Eso fue una falta de respeto por la organización. Ay, no, sí, no, sí, realmente no. Sí, desde el Cucar Roja estuve haciendo como esas apariciones, así. Te voy a ir muy grande. Ok, y el detrás de cámara, ¿cómo fue con los famosos? Durante los ensayos, a quienes viste, a las figuras, me imagino que Sandra Berrocar. Jailín ensayó. Exacto. Con Sandra, por ejemplo, Sandra Berrocar, que vimos que intentaste entrevistarla. Bueno, en el caso de los ensayos, nosotros como prensa realmente no estuvimos presentes. A esa parte no pudimos llegar. En el caso de Sandra, ayer es que estaba como un poquito indispuesta, se sentía un poco mal. Pero después de ahí, todo como que fue chévere. Pero escuché que Sandra se desmayó, como que no había comido bien y se desmayó antes de la alfombra. Pero cuando tú intentaste hablar con ella, entrevistarla, ¿qué ella te dijo? Bueno, yo la intenté entrevistar en el hotel porque muchas de las figuras que iban a estar presentes en el Prudential se quedaron en el mismo hotel que nosotros. Y bueno, ahí tuve como que la oportunidad. Pero al momento como de cuestionarle por la parte de Crazy Design, ella inmediatamente me dijo que de ese tema no quería hablar. Cosa que se respeta realmente porque es... Pero ella, o sea, lo dijo en buen tono o realmente tuviste que ella estaba negada totalmente. Quizás no fue el mejor tono, pero quizás fue porque la incomodó un poco con la pregunta. Tal vez quiero pensar eso. Qué linda persona. Qué solidaria y calitativa. Laure, muchas gracias. Muchas gracias de verdad por mantenernos informados sobre todo lo que pasó en el Prudential. Vamos a cerrar porque vamos a seguir aquí acabando con... Dando tijeras. Bye, Laure. Bye. Gracias, tijeras. Gracias. Bueno, ahí teníamos a Lauren Jiménez quien nos explicó todo lo que ocurrió en el Prudential, los fallos, los aclamados, los menos aclamados. Y bueno, yo me quedo con algo de lo último. Que fue de que Sandra Berrocal no quiso hablar de su vida personal. Qué sorpresa. Pero yo quisiera... Bueno, ella está cambiando. Yo quisiera... No, sí, claro. Pero yo quisiera... No, ya ahora se podía hablar un poco más de su carrera... De su trabajo. Profesional. Antes no, pero ahora sí. Antes no, pero es que yo tampoco ahora. Yo no he visto qué otro contenido ha dado Sandra Berrocal que no sea hablar de su vida personal. Ella habla todo el tiempo de su vida personal en Sin Filtro. O sea, eso es parte del contenido. Ha tenido problemas... Ella se quería recibir ese contenido para su programa. Porque Anjai lo vio. Claro. Sí, pero yo siento como que eso es muy ridículo. Tú dices, no quiero hablar ahora mismo de ese tema. Y es normal, se te respeta. Pero decir que tú no hablas de tu vida personal cuando el único contenido que tú ofreces como profesional no es que tú eres un excedente profesional. No das una gran entrevista. O sea, tú no tienes nada que ofrecer que sea sentarte en un micrófono a hablar, a chismosear de personas y a decir, hablar de los conflictos que tuviste por Crazy Design con Caro Brito, lo que pasó con Crazy Design. O sea, que entonces Amelia, según lo que contaron ayer, anoche, en el escenario, en pleno escenario, Amelia se va a tener que sentar al lado de Sandra, Caro, Denise y Yulay. Ay, señores, miren. Pero para Sandra eso es fácil. Pero es un día que Jenny Blanco la tenga que entrevistar. Y bueno, Gaby ya la vimos entrevistando ayer anoche. Sí, anoche. Señores. Y hasta el año 2, con lo de Janina Sal. Sí, mira, no, vamos a hablar algo. Pero no, la sororidad se puso... No, 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 déjame destacar el trabajo de Gaby de Sangles. O sea, de Gaby de Sangles se puede decir muchas cosas. Y seguiremos diciendo. Sí, pero de que es una profesional, lo es. O sea, Gaby de Sangles y Lady Álvarez, que es una colega, una periodista, salvaron esa alfombra. El trabajo de los demás estuvo bien, pero para mí a destacar el de ellas dos. Pero el de Gaby de Sangles, señores, entrevistar a Amelia después de lo que todos sabemos que ha pasado entre ellas, todo lo que le ha dicho Amelia. Incluso ayudarla cuando le preguntó sobre quién la vestía, que a Amelia se le trabó la lengua, no sé, confundió el nombre de Janina Sal, que fue la diseñadora que la vistió. Que puede, o sea, puede suceder por los nervios. No pasa nada, pero hay que aplaudir el trabajo de Gaby de Sangles. Excelente profesional y me encantó la conducción que le hizo a esa alfombra. No hay duda, no hay duda que eso es su fuerte. Yo digo, Gaby, que el micrófono, un periodista nunca lo debe soltar. Dice Soy la Luna, que ese es el arma como de un... Sí, pero ella no es periodista. Es verdad, a eso le da. Ella no es periodista, ella es comunicadora. Sí, bueno, comunicadores también y presentadores no pueden soltar su micrófono, dicho por Soy la Luna. Pero, o sea, yo siento que en verdad, ahí esa parte de Gaby, ella es una excelente profesional, eso no se le niega. Pero volviendo con el tema de Amelia, o sea, tú decir que tú preferías ser camarera otra vez a tú trabajar con Alofoque, que todos sabíamos de su principio. Sí. Todos sabíamos de su principio. Prefiero vender China y no le diera un peso por cada persona que dice algo así. Te escupiste para arriba, señores. Y yo siento como que, al menos en ese medio particularmente, o en todos los medios de comunicación, se ha perdido como el sentido común, se ha perdido el orgullo, el amor propio, la dignidad, todo, la dignidad. La integridad. Todo, o sea, ahí si tres tuvieran dignidad, renuncian. ¿Quiénes, quiénes? Bueno, yo la mencioné. Jenny, 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 porque fue fuerte lo que Amelia... Amelia Alcántara, que Amelia... Ay, el señor reprenda. Porque Amelia Alcántara le hizo a Jenny Blanco en Fogarate, fue fuerte. Sí, pero también ellas no van a trabajar juntas. Sandra Berrocal. Y ahora todo es contenido, tú a ver. Espérate, Sandra Berrocal y Gaby Desangles. ¿Por qué? Porque si ellas tres se unen, yo sé que Amelia no entra ahí. Porque va a perder a tres profesionales por una. Y no creo que pase. Sí. Yo sí. Ah, yo sí. Yo no me espero nada. Eso se ha visto. Oye, ¿tú crees que...? Que si ellas se unen y dicen que se va... Se van ya tres. Sí. Yo sí. Yo creo que el escuadrón sí. Primero, tú sabes por qué. Ya lo hemos visto que Santiago no le tiene miedo a nada. Y él corre riesgo. Y lo de Tafía más lo hace. Claro, él corre riesgo. Y tú sabes por qué. Quédese sin trabajo y tenga dignidad. ¿Tú sabes por qué? Ah. También hay algo. Oye. También hay algo. La única persona que se ha ido, que yo he visto que Santiago Matías la menciona cada rato, de que se arrepiente de que ella se haya ido, siempre fue a Amelia. Ay, señores, pero no crean en eso. Porque él ha dicho que se arrepiente y ha dicho que no se arrepiente. Sí. Sí, es a su conveniencia. Es a su conveniencia. Aparte de eso, yo creo que si ella, cualquiera dice ahí que se va porque entra a Amelia, la dejan ir porque él corre riesgo. O sea, no ni siquiera porque él quiere a Amelia o lo que sea, sino que él corre sus riesgos. Ah, que esperen entonces. Sí, sí. Que Amelia le va a seguir haciendo riesgo. Y lo escuché, escuché con nuestros amigos de la Fórmula Radio que él estaba hablando y él dijo, le preguntaron sobre eso y él dijo que Amelia le comentó a Shari, porque Shari es su esposa y es la productora de Sin Filtro, que sí, porque ella estaba leyendo los comentarios y vio los comentarios negativos. Entonces, ella le dijo a Shari que si su entrada a Sin Filtro le iba a restar al programa, que ella se quedaba afuera. Ah, pero que se quede afuera. Entonces, él le dijo que no, que no se lleve de los comentarios negativos y que haga su trabajo. También se le preguntó que si él no tiene miedo, que si vuelve, van a ser un problema. Tú sabes que esa mujer es de Amelia, ella me echa corta. Yo auguro que eso va a ser un problema. No, y las demás son profesionales, pero ella no. Ella me echa corta. O sea, entonces ella, Shari, él dijo que cuando pasó eso, Shari no era la productora. Entonces, que ahora como que Shari tiene el control de eso y todas las respetan. Vamos a ver. No, en Santiago Matías los comentarios negativos no le afectan, incluso hasta le gustan. Porque él dice que si comentario positivo o negativo es lo mismo y que el odio llama más que el odio. Claro, por eso digo que él, sí, a él, las tres figuras que tú mencionaste le dicen eso. Sí, pero a lo que yo voy es que, por ejemplo, yo siento también que Amelia debe de aprender a cerrar etapas. Yo siento que para mí. También. La etapa de Sin Filtro con ella, yo siento que cerró primero porque cuando Amelia estaba en Sin Filtro era otro tipo de programa. Ella era ahí como la cabecilla, exacto. Tú eras la cabecilla de ese programa y la representante. Como ella dice, de que yo soy Sin Filtro, yo soy Sin Filtro. Ella tenía su segmento. En ese momento, exacto. En ese momento, Amelia era Sin Filtro. No, pero ella puede llegar y retomarlo a eso. Claro, porque eso es lo que ella sabe hacer. Pero es más difícil, pero es más difícil. Es más, yo entiendo lo que dice Andrea. Exacto. Es más difícil porque lo que hemos cambiado. Porque ya tú tienes personas que ya se acoplaron a la nueva modalidad del programa, ya cada persona tiene su espacio, hay algunas con las que obviamente no te llevas bien porque han tenido disputas, va a ser un poquito... Y tú sabes que esas mujeres tienen una buena sinergia, o sea, ellas han sabido entender el concepto del programa y cada una le aporta algo. Entonces, el problema va a ser con Amelia, que sabemos que Amelia no sabe trabajar en equipo. Exacto. Entonces, ella va a llegar a ser líder, entonces hay lo que... Ni acepta que... Hay que entrar en un grupo que ya está completado. Lo que queda a ver si ella se adapta o si la va sacando una a una, porque nadie sabe. Claro, puede ser. Con Amelia todo es posible. Ella va a sacar una a una. Con Amelia todo es posible. Bueno, pero vamos al Prudential. Cuando salió Candy yo pensé, disculpa, que te interrumpa, que el programa iba a caer totalmente. Claro que no, señores. Claro que no. Como ya se han mantenido unidas. Mira, ningún programa cae porque se vaya una figura. Ya lo hemos visto con todo, de todas las plataformas. Eso es mentira. Nadie es indispensable. Señores, pues, vamos a hablar del Prudential porque ya está bueno hablar de Amelia, de Amelia, de Sin Filtro. En especial de dos figuras urbanas femeninas. Bueno, de varias, porque nada, nada más no quiero hablar de Jailene y de La Perversa, sino de los shows, de lo que se vio por el streaming. Entonces, quiero resaltar lo de Toño. La participación de Toño Rosario para mí fue una de las mejores, uno de los momentos cumbres cuando subió Yari vestida de pirata. A la tarde del Halloween. Toño Rosario, señores, un aplauso para ese hombre. La experiencia nos improvisa. La experiencia nos improvisa. Un cantantazo muy bueno. O sea, un showman también porque él da show. Y otro momento que me gustó mucho fue el de La Perversa que, independientemente de todo, también le cortaron la presentación, señores. Porque se la cortaron casi a todo el mundo por el tema del tiempo. Ya hablamos que cuando estuvo el Dr. Nastra, yo creo que ahí fue que hubo el problema después de Vaquero, que él se extendió mucho. Y él siempre decía, di, que sigo, sigo y yo. Pero bueno, entonces, ya no sabía qué hacer el pobre. Entonces, el show de La Perversa me gustó mucho porque, independientemente de que estaba fónica y todos hicieron playback, pero a otros se le notaron más que a ella, o sea, que a algunos. Y bailó. Esa muchacha baila muy bien. Estando embarazada. O sea, estando embarazada, su vestuario, sus bailarines, su dominio escénico. La interacción con el público le falta mucho. Tiene que aprender mucho más. Pero ella demuestra que en cada escenario, o sea, uno va bien y se supera. Porque si la comparamos con el que ella hizo en el Madison, Sí, está mejor. Se supera. Está mucho mejor. Entonces, el de DJ Adoni también, que fue en el Cibao, en el Palacio, en la Gran Arena del Cibao, fue muchísimo mejor. Y este ni se diga. Entonces, creo que es aplaudible. Tal vez ella no tiene la atención del público internacional, ni tampoco tiene la atención que tienen otros artistas aquí en República Dominicana. Pero está haciendo un buen trabajo. Y le falta por mejorar muchísimo. Muchísimo. Pero está haciendo un buen trabajo. Cuando un artista ama lo que hace, eso se le nota. Y respeta al público. Y respeta al público. Y a ella se le ve que ella se preocupa por sus presentaciones. Tanto en las entregas que tiene en el escenario, como con su usuario. La coreografía. La coreografía. Ella siempre trata de dar en la diana. De dejar al público que el público sepa. Y hacerle, claro, hacerle reverencia a su nombre de mamatarima. Ella hizo un manifesting cuando se puso ese nombre. Porque en ese momento, ya estaba empezando. Ella dijo, yo voy a llegar ahí. Y ha estado llegando. Le falta tal vez un empujoncito para ser más internacional. Sí. Hay que dar un poco de tiempo. Y seguirse preparando. Seguir preparando. Porque tiene que seguir preparándose. No es que ella es la gran cantante. Pero ella da un muy buen show. No, pero para ser mamatarima, ella no necesita ser internacional. Ella es mamatarima. Una presentación que no se comentó tanto fue la de Raymond y Miguel. Vi personas como que no les gustó la presentación. Yo la vi un poquito débil para ser los reyes del humor. También por el tiempo y la falta de organización de la producción también. O sea, lo veo por ahí. Cuando ellos salieron, yo vi a la gente un poco perdida también. Como que no entendían qué era lo que iba a suceder en ese momento. Que la gente como que se olvidó de que ellos sí estaban confirmados. Y de que lanzaron hasta un anuncio de que ellos iban a estar y todo. Y la gente como que se perdió un poco porque humor en un espectáculo musical. Pero faltó un poco de organización ahí. No, faltó organización ahí. Sí, en el evento completo faltó organización. Cuando son veteranos, como que uno no lo asimila de que fallaron. Como que uno siempre intenta decir que estaban bien, que sí, que hicieron bien. Uno nunca quiere ver a leyendas fallar. Claro, eso sí. En ese caso, yo quiero hablar del tema, por ejemplo, de Yailin. Yo no vi el tema, o sea, el potential completo. No vi todas las presentaciones. Gracias, Hugo Veras, el Ministerio Público y todo lo demás. Cierro paréntesis. Exacto. Pero yo entré a ver la de Yailin. Yo entré a ver la de Yailin. Y realmente, cuando ella hizo la presentación en la Gran Arena del Cibao con DJ Adoni. Yo quedé realmente, no que fue la mejor presentación, señores. Pero sí fue la mejor que ella había hecho. Tenías esperanza de que fuera mejor para la próxima. Yo venía con la esperanza de ver algo así o mejor. Porque ahí yo dije, se estaba preparando. No, y aparte de que ella misma se encargó de hacer, con quien dice, un mediatur, de anunciar. Y a cada rato decía, voy a romper, prepárense. Que tal va a ser mi mejor presentación, que estoy ensayando. Sí, entonces todo eso. Y cuando ve, o sea, se ve la música por un lado, Yailin por otra, playback, pero no sabe hacer playback. Porque otra cosa es, hay una cosa que el artista haga playback y otra cosa es que tú no sepas hacerlo. Y Yailin estaba como que ella no se sabía ni sus propias canciones. Sí, exactamente. Se veía como que no sabía para dónde caminar. Y el DJ por otro lado. El DJ por otro lado. El W. O sea, como que me hacía un choque, contaminación sonora. Yo tenía como una contaminación sonora en ese momento. Entonces, cuando ella se pone con los bailarines en el centro, alejan la cámara. No se puede como distinguir si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Siento que le falta más movimiento. O sea, hacer una coreografía no es simplemente tú bajarte y menear el trasero. Y cuando está entrando, está todavía Jessica presentándola. Sí, desde ahí yo supe que eso iba a ser un disparate. Todo muy fuera de tiempo. Pero no, las canciones, una muy mala elección. Yo siento que ella tiene mejores canciones que conectan mejor con el público que esas que ellas cantó. O sea, fue una mala elección en todo. En todo. Y luego, entonces, ella sale a quejarse. No, espérate. Antes de que pasemos a su queja, porque quiero destacar algo. Ella hizo mala elección de las canciones. Sí. No cantó ni la canción que le dio nombre a su team. No cantó las canciones que el público puede corear más. Ejemplo, Chivirica, Quién me atraca a mí, que a la gente le gusta mucho. Natalí. La de Shadow Blu. Natalí, que la cantó La Perversa. La de Shadow Blu, que le valió la nominación a ese verano. Exactamente, que yo creo que es su mejor canción ahora mismo. Incluso un narcisista. Sí, debió aprovechar también ahí. ¿Y qué aprovechaste? Que tenía J1. No. Tiene una colaboración. Exacto. Ella no se apoyó en hacer colaboración. Lo que pasa es que ella, creo, me imagino, que ella pensó que ese era un evento para ella sola. Porque lo que ella tenía preparado, intro, escenografía. Eso no fue un concierto. Exacto. Entonces, ella estaba. Eso no fue un concierto. Eso es para una gira. Eso es para una gira. Entonces, ella estaba pensando en eso. Y creía que el show era de ella sola. Está bien. Se le cortó el tiempo. A La Perversa también y a los demás. Porque ya hablamos con Lauren, que Gillo Sarante cantó nada más tres canciones. Y la gente se le cortó el tiempo. O sea, no solamente fue allí. No solamente Jailín sufrió por lo del tiempo. Lo que pasa es que solamente Jailín buscó excusas. Exacto. Fue la que se quejó. Porque ella dice que le sabotearon el show. Le cortaron el intro. No le dejaron poner la escenografía. Pero y las canciones. Y la interpretación. Y el manejo del público. Todo. ¿Quién te corta eso? Nadie te corta eso. A veces, señores. Menos se lo cortó. Menos es más. Menos es más. Pero cuando te cortan el tiempo, también tú debes de saber cuándo parar y cuándo cortar una canción. Y yo creo que eso fue lo que ella no supo hacer. Cortar las canciones. Ella no supo hacer nada. No. ¿Y tú sabes qué? Las canciones y medir el tiempo de acuerdo a cómo iba la producción. Porque a ella le cortaban y ella tenía que parar ahí. Claro. Pero no solo eso. Cuando le hacía el tema de su autocontrol. Porque yo le veía la cara de molestia. Sí. Cuando pasaba eso. O sea, la gente notaba que ella estaba molesta. Pero no solo eso. Yo siento que él le perjudicó también que Jailín, señores, no sabe de escenarios. Si tú empiezas, como ha hecho la perversa, a prepararte cantando en discotecas, ella va ya más pulida. Los pininos. Pero también es algo que es un artista que no tiene profesionalidad. O sea, si te dieron ese poco tiempo, ¿verdad? El verdadero artista se define en el momento. En saber cómo tú, en esos dos minutos, tú darla. A la perversa le cortaron el tiempo y la perversa rompió. No es comparándola. Exacto. No, porque también se lo cortaron a Jillo. Se lo cortaron a casi todos los artistas. Después de Vaquerosa le cortó el tiempo. Es que tú debes de saber cómo tú te manejas. O sea, me cortaron el tiempo. Pero que esos dos minutos que a mí me dieron, esos tres minutos, vamos a hacer que valga la pena. Que la gente sepa que yo me estoy preparando y vamos a callar bocas, así como ella lo ha dicho en tantas ocasiones. Sí, específicamente para este evento. Porque, señores, yo he visto todas las entrevistas de Yailin. Ella casi llamaba a diario al programa de Alofoque para decir que ella estaba ensayando y que iba a romper. Y lo dijo en el telemónico. A ti no se te puede olvidar algo que tú ensayaste tanto. Otra cosa. ¿Hasta cuándo vamos a justificar a Yailin? ¿Hasta cuándo vamos a decir que a ella le falta experiencia? ¿Hasta cuándo vamos a decir que Yailin no ha hecho tarima? ¿Hasta cuándo vamos a decir que Yailin no tiene un buen equipo? Porque Yailin ha pasado por todos los... Por todas las manos. El problema es ella. El problema es ella. Sí. Le falta disciplina. Falta de profesionalidad porque hace un live, entonces, y se queja. Señora, en verdad, lo que ella debió hacer fue tomar otra postura. Igualito como lo que pasó en el Madison. ¿Qué pasó en el Madison? Ella le echó la culpa a los demás. Sí. Ahí fue el vestuario. Sí, porque ahí fue el vestuario. Ahí fue que le pusieron un vestuario con el que ella no se sentía cómoda. Entonces, hablando del intro, ella quiere que se enfoquen en su carrera profesional. El intro no se basaba en su carrera profesional. El intro que tenía Yailin preparado, que ella lo mostró, era todo sobre su vida personal. Incluso... ¿Hasta Anuel la parece? Yo me voy más. Ella hizo ese intro para quillar a Tekashi. ¿Sabes por qué? Porque ella puso la canción que se identificaba ella y Anuel, que es una palabra de Carlos Varela. Sí. Segundo, pone un video de cuando ella estaba en Cuba con Tekashi y se estaban besando y le pone una gran X. Pero pone uno de Anuel cuando estaba en una discoteca y ese lo deja. Exacto. Entonces, ya ese hombre está con una... Tiene su pareja, está esperando un hijo. Suelta eso, mija. Olvídate de Tekashi. Porque ya ella salió diciendo que él se prendió por ella. Olvídate de ese hombre. Ese intro no se trataba de tu carrera. Ese intro se trataba de tu vida personal. Era controversial. Era como que le suman nada. Entonces, eso no sumaba nada. Ese intro no iba a ser la diferencia entre una buena actuación y una pésima actuación como la que tuviste. Igual los intros son para las giras, las cargadas también. O sea, como dice Audrey, menos es más. El intro también tenía de cuando ella empezó bailando en los barrios. En los pitilados. Tenía como de sus presentaciones en discotecas. Tenía a su hija. Ay, de sus parejas, menos de DJ Sammy. Tenía a su hija. Tenía a su hija. Y Sammy no es tan famoso. No, pero puso a Yomel. Tenía a su hija. La colaboración con Yomel, cuando bailó con el alfa, también lo puso. O sea, puso cositas. ¿Ah, para una película? Sí, sí. Que la contraten. Enfocar en su vida personal. Porque era para una gira, sí, de toda su vida. O sea, que... Pero eso es para una gira. O sea, a ti te dieron 15 minutos. Pero peor es, ¿quién te promete tener todo eso en una presentación? Sí. Porque quizás tú contaste con eso porque alguien te lo prometió. ¿Quién se lo prometió? Nadie sabe. Bueno, y entonces ella, la veíamos muy amiguita de Santiago Matías. Y salió a cabo. Y entonces, ¿qué pasó? Lo correcto era, si pasó lo que pasó, habla todo eso. Porque mira, este no, este el tiempo no fue el que me prometieron. Pasó esto. No, quédate a solas, pero quédate ya. Si tú hiciste las paces, quédate con eso. Que vienen otros eventos porque seguro no era más. Que la usaron para vender boletas, Yailin. A ti no te usaron para vender esa boleta. Cuando a ti se... Y mira, que yo no soy fanática de ninguno de ellos. Pero cuando a Yailin se anunció, ya eso estaba... La primera parte del evento estaba vendido. Ya estaba vendido, casi todo. O sea, ahí había muchas personas, ¿verdad? Había muchas personas que estaban ahí para ver a Yailin. Pero no todas las personas estaban ahí para ver a Yailin. No, hiciera para ver a Yailin. Ayer no la usaron. Hiciera para ver a Yailin. Era como curiosidad para ver qué ella iba a hacer, ¿no? Porque son unos seguidores así. No, había muchos seguidores. Pero sí, estaba bien adelantado el concierto cuando ella entró. Y entonces se ponía a decir que ella pagó su ropa, que ella pagó sus bailarines, que ella solamente le dieron dos mil dólares. Ah, pero que canta en el Super Bowl para ver cuánto va a pagar. Ya lo está ahí. Más de la mitad de los boletos ya estaban vendidos cuando ella se hizo. Aunque ella en toda la entrevista iba, decía sobre... Pero ya estaba más... Yo creo que más que vendido estaba. Ya estaba soldado. Yo lo que siento es que con Yailin ya que ella debe sentar cabeza y evaluar si realmente ella quiere ser artista y se quiere comprometer a ser artista, sacrificar. O si a ella lo que le conviene es... Ser influencer. Ser influencer. Que tú no das para eso. Bueno, la música no es lo mío realmente. Es un negocio que exige que yo... Yo no soy una persona tan disciplinada. Entonces yo no puedo sacrificar. A mí lo que me gusta es estar en discoteca. Exacto. Como ella se fue después del show. Exacto. A tirar dinero. A tirar dinero. Eso es lo que a ella le gusta. Entonces trate la vida de influencer. Porque... Y ya, y vive en eso. Y que le das resultados. Porque la atención la tiene. Los seguidores la tienen. Los medios encima de ella la tienen. Entonces no es obligado ser cantante. Ni hacer música. El mejor ensayo es mantenerte presentándote en discotecas. Llama a todas esas discotecas de este país y dile que tú vas a ir a presentarte aunque sea gratis. Sí, no a bailar, ni a fumar hookah, ni a hacer como host, a cantar. Aunque sea gratis. Y no necesariamente gratis. Porque cuando... Porque cuando ella... No, porque no tienen aquí para pagarle a ella. Exacto. Porque va gratis. Cuando ella fue al Madison, ya la perversa había hecho el Olímpico. Y, o sea, usted tiene que hacer pininos. Vaya y preséntese en todas las discotecas. Que las discotecas no tienen dinero para pagarte porque tú eres internacional. No importa que te den lo que tú gastas en tu vestuario, en tus aladines. Pero es que yo nunca voy a entender eso que dice Yelendi, que que las discotecas no tienen para pagarle a ella. No, porque eso lo dicen las aladines. Eso lo dijeron ellos. Sí, pero estoy hablando... Yo sé que no eres tú, sino lo que tú acabas de mencionar, que no lo entiendo. Porque en la discoteca, aquí se ha presentado Arcángel, My Tower, Brian Mayer, Eladio Carrión, los mexicanos, muchísimos artistas mexicanos, Lunai. Entonces, ¿tú me vas a decir a mí que Yailin cobra más que Arcángel y que Eladio Carrión en una discoteca podrás jamás? Pero ahora, ¿qué se requiere para que ella admita todo eso que ustedes han dicho y vaya aunque sea a un concerto gratis? Sí, humildad y madurez. Humildad, sí. Y un equipo que le haga hacer eso. Otro equipo. Sí, hombre. Otro equipo, porque si usted está bajo una disquera, esa disquera es su jefe. Usted no se manda solo. Usted tiene que obedecer al que está por debajo y al equipo de trabajo. ¿Debajo o no? Encima. Encima, encima. Y también, Yailin, si tú no sabes bailar bien, olvídate de eso de cargada. Eso es súper difícil. Una presentación. Pero que me sorprende, porque Yailin es bailarina. Yailin subió por la perversa, siendo bailarina a las dos. Entonces, no entiendo cómo a Yailin se le olvidó bailar. Se le olvidó. Y las cargadas toman mucho tiempo. O sea, tú haciendo una cargada, hace cuatro pasos que te benefician más en tu presentación que ni la perversa hace las cargadas. Realmente. Eso es para una gira o para un soberano y cosas así. Nada, desaciertos y aciertos. Estos fueron. Bueno, nos vemos en una próxima edición de... El Cuartico. Con Yailin.